¿Estás cansado que te roben piezas de tu celular? ¿O de esas esperas interminables por una reparación? Por esa razón, no dejes su celular en mano de principiante. Mejor, ven con los profesionales en la reparación celular. Somoza System. Somoza System. Los únicos en ofrecerte. Reparación es el momento y garantía. Te ofrecemos. Cambio de pantalla. Reparación de zócalos de carga. Venta de micas de vidrio. Protectores de celulares. Venta de memorias USB. Con música y video. Recargas y activaciones de chip. Se compra celulares malogrados para repuestos. Olvídate de esas esperas interminables. Calidad y confianza. Solo en Somoza System. Somoza System. Tu celular vuelve a la vida en un tiempo récord. Estamos ubicados en el Centro Comercial Mesa Redonda. Frente al Mercado Modelo. Avenida Fizcarral. 537.